El sector forestal misionero vive un boom comercial y exportador. Las ventas de madera misionera con destino fuera del país se incrementaron un 23%. En el sector aseguran que tienen ventas programadas hasta después de mitad del año. Ya se fabrica en la Argentina la vacuna Sputnik V. La empresa farmacéutica Laboratorios Richmond produjo en la Argentina el primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V que será enviada a Rusia para su control de calidad. La Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna. Vanguardia en salud, fuerte inversión misionera para producir cannabis medicinal, equipamiento de última generación y desarrollo de las plantaciones, caracterizan a la etapa actual en la que la firma estatal misionera Pharma avanza hacia la producción en la provincia de cannabis medicinal de alta calidad. Preocupa en Corrientes la aparición de cepas importadas de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes confirmó la detección de dos casos de COVID-19 de la cepa Manaos, uno de la variante Reino Unido. Además se confirmaron cuatro casos de la variante Río de Janeiro. Mientras Misiones Cuidada vive su nueva normalidad, ahora la justicia frenó las clases porteñas. La discusión entre los gobiernos nacional y de la ciudad de Buenos Aires sigue su curso y no se demostrando la grieta en toda su dimensión. Mientras tanto Misiones, bajo cuidados y respetando protocolos, sostiene sus actividades y crece en el marco de su nueva normalidad. Lo habíamos adelantado, aumentaron las mascotas abandonadas, un asunto que convoca a la solidaridad. Informe especial de Hola Misiones, con la pandemia y la situación económica de ciertos sectores, algunos toman la decisión de dejar en la calle a sus mascotas. La cantidad de perros y gatos abandonados aumentó, pero también se multiplicaron los gestos solidarios de quienes quieren un lugar mejor para los animales.